Atrás tenemos, Fede, este autobomba que todavía funciona, ¿no? De hace 25 años estuvo allí en la puerta de la AMIA y yendo y viniendo con gente, con bomberos. Ellos dos son rescatistas, son los únicos rescatistas de la división rescatista, ¿no? De los bomberos que todavía están en funciones, con lo cual nos van a servir y mucho que nos ayuden a reconstruir lo que fue aquella mañana, aquella tarde y los días sucesivos, ¿no? Yo les contaba que también fui testigo del trabajo de ellos aquellos días. Empiezo por Fernando. Fernando, a ver, ¿qué tarea te tocó? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste? Una persona, imagino, acostumbrada a ver catástrofes. ¿Cómo resumís eso que viste aquel día? Bueno, la verdad que fue impactante el llegar. El primer grupo que llegó, el que estaba de guardia, llegó y comenzó las tareas de rescate. Nosotros ya fuimos en los relevos un par de horas después y ya fuimos directamente enfocados a un rescate que había en el subsuelo donde había tres víctimas. Quiero reconocer a todos los bomberos. Fue una cantidad de bomberos ese día importantísima, más de 100, 200 bomberos. Y después habríamos pasado todos los bomberos por esa intervención. La labor que hizo bomberos fue importante desde todo el punto de vista. Daniel, ¿cómo veías esto que recién charlábamos, del trabajo de ustedes pero con tantos voluntarios alrededor, gente que quería ayudar y que tal vez no sabía cómo ayudar y no hacía lo que correspondía? ¿Lo notaban eso ustedes? Particularmente estaban organizados por gente de defensa civil, entonces las personas que se acercaban a colaborar estaban de alguna forma también organizados. Nosotros ya teníamos un modelo de trabajo por nuestro entrenamiento, nuestra función, y nos abocamos estrictamente a la liberación de tres, de las personas que estaban atrapadas entre los escombros. Imaginate, Fede, estamos hablando del subsuelo, de lo que era la AMIA, había quedado una gran montaña de escombros y ellos y otros bomberos estaban allí abajo en el subsuelo trabajando entre otros, tratando de rescatar a estas tres personas. Uno fue muy conocido porque fue el último, Jacobo Chimanuel, que se rescató con vida. ¿Ustedes lograron llegar a él? A los tres se rescataron con vida. No sabíamos después. Después, el año pasado, nos encontramos con Martín Cano, que es el sobreviviente de esa tragedia, de esas tres víctimas, y los otros dos, lamentablemente, con las horas del tiempo, con las afecciones que tenían, no lograron sobrevivir. ¿Cómo describís lo que pasaba ahí abajo? Abajo era una parte donde se veía todo el derrumbe, todos los pisos de la AMIA en derrumbe, y una parte para atrás, que era donde trabajábamos nosotros y donde nos teníamos que asegurar nosotros para poder llegar a las víctimas. Era una zona como si fuera de guerra. ¿Peligro de desmoronamiento? Me imagino, ¿no? Total, total. Empezamos a trabajar con dos víctimas por miedo a que la tercera estaba más atrás, por miedo a que hubiera un desmoronamiento y quedáramos todos atrapados. ¿Y cómo se hacía esto? A ver, Daniel, contanos. Y, bueno, el primero que fue liberado fue el que teníamos acceso, o sea, si bien estaba atrapado, teníamos un acceso franco a la persona, así que fue el primero que pudimos liberar. Y las otras dos víctimas, bueno, costó mucho trabajo porque estaban atrás de una de las paredes que separaban los ambientes y más el peligro de mucho material suelto. Espacio no había, ¿no?, para moverse. Donde estaban atrapados, no. Y el peligro era que caiga justamente este material derrumbado, grandes bloques de mampostería que los aplaste. Ese era el gran problema que existía. Entonces, ustedes, el grupo, allí abajo, ¿cómo se movían estos bloques, estos pedazos de piedra grande? ¿Cómo hacían? Tratamos de no mover. Lo que se trata es tratar de extraer a la víctima. Sin mover. Y porque donde movíamos no sabíamos cómo reaccionaba el resto de la estructura. Entonces, nuestro entrenamiento hace que tratamos de sacarlo sin mover nada. ¿Darío? Hicimos un pozo para llegar por abajo. Fuimos ahí. Es un trabajo quirúrgico, digamos. Impresionante. Sí, te escucho, Fede. No, digo, a propósito de lo que está diciendo en este momento, estábamos viendo hasta hace un ratito la imagen, que fue una de las imágenes fuertes porque estaban todos los medios transmitiendo en vivo. Yo me acuerdo de la transmisión nuestra en vivo en ese lugar. Cuando un bloque gigantesco de cemento se desplomó, bueno, vos estabas ahí, Darío, también. Eso posiblemente fue en los momentos inmediatamente posteriores. Si ellos estaban en ese momento ahí, estaban abajo, ¿en qué lugar fue una estructura gigantesca que se cayó sobre muchos bomberos que estaban trabajando? Hubo, sí, hubo un momento, estamos recordando, ¿no? Las imágenes que hay, horas después del atentado, hay un gran bloque de cemento que cae, que no sé si ustedes lo recuerdan. Tal vez estaban abajo y no se dieron cuenta. Estábamos viviendo justo esta situación, ¿la recuerdan? Sí. Bueno, justamente nosotros nos enteramos después de esa loza que se deslizó de una altura que arrastró justamente material que estaba suelto. Pero en el subsuelo sentimos justamente las consecuencias de ese movimiento. O sea, deslizarse arenas, pedazos muy finos de escombros. ¿Se podía respirar bien ahí abajo? Pues en el... sí, dentro de las posibilidades, sí. Y en el momento que justamente estaban diciendo recién, fue el momento donde más polvo hubo. No nos dimos cuenta de lo que sucedía, hasta que nos vinieron a decir, para que saliéramos todos del peligro que había inminente. Tuvimos que dejar a las víctimas un rato. Eso fue un momento difícil y duro, porque tuvimos que dejar a las víctimas por nuestra seguridad. Claro. Hasta que se establecieron nuevamente las medidas de seguridad y volvimos a entrar. Me quedé con esta definición que nos diste, Fernando, de que fue un trabajo quirúrgico, ¿no? No había que mover nada, porque, claro, cuando uno mueve, se puede desmoronar más lo que hay. Pero, ¿cómo hacían, no? Porque si había un gran bloque entre medio de las personas heridas, ¿cómo se extrae? ¿Cómo podemos explicarlo? Para entender, es sacar una pieza y poner algo en sustitución para asegurar el resto. Y así sucesivamente. Hasta generar espacios de vida. Espacios de movimiento, espacios de desplazamiento. Nosotros dos estábamos con la segunda víctima, con Martín, con el que está vivo. Y el proceso que determinamos, o determinó el que estaba a cargo, Horacio Paz, ingresar por atrás, por abajo. Entonces, no movimos nada arriba, sino por abajo. Y el problema era que tenía sus miembros inferiores atrapados, el resto del cuerpo lo podía mover. Fuimos sacándolo así hasta que pudimos liberarlo. Además de este trabajo tan difícil, ustedes tenían que hablar con las personas, ¿no? O tratar de, a ver, de ir explicándoles lo que estaban haciendo. Muchas historias, muchas historias. Tratar de animarlos, tratar de animarnos entre nosotros. Fueron, yo estuve casi 14 horas. Pero, como estamos hablando recién, Cacho, estuvimos 30 horas. Yo me fui, quedó Cacho atrapado y los bomberos que nos vinieron a relevar siguieron, continuaron. Tuvieron que entrar por una cisterna, un espacio confinado. Fue una labor muy ardua. Y en ese caso, Cacho justamente era el que animaba. Animaba a sus amigos, sus compañeros. Y entre todos nos animábamos. Hay cosas, anécdotas muy lindas que nos quedaron. Bueno.